y bueno, en lo que es el tema del sistema abierto acá, el sistema abierto que dijimos que era, es aquel sistema que intercambia masa con el medio exterior, y hay dos tipos de sistema abierto que se dividen lo que es el sistema SAEF que tiene lo que es entrada y tiene salida, hace referencia que todo lo que entra sí o sí sale por acá, ese es el SAEF, sistema abierto de estado y flujo estable y el otro es llamado el SAEF, el tema del SAEF acá, solamente tiene o una entrada o una salida pero no puede tener ambos solamente o entra o sale nada más, por eso se llama SAEF, sistema abierto de estado y flujo uniforme solamente entra o sale en cambio el SAEF entra y sale, ya hemos hecho varios ejercicios de SAEF, ahora vamos a hacer lo que es el sistema SAEF y con eso empezamos acá, el tema del SAEF acá es un poco, se podría decir mecánico, no digo que es tan, tanto para pensar el SAEF, lo que dice acá uniforme, acá hace referencia uniforme, que puede cambiar las variables a medida que pasa el tiempo y lo que está acá el tanque o recipiente en todo lo que es SAEF sí o sí, sí o sí hay un tanque ya sea con una válvula acá hay un tanque ya sea con un compresor el tanque o ya sea con una turbina el tanque siempre hay un tanque ahora, ¿qué puede ver acá? o bien hay una válvula o un compresor o una turbina depende del problema casi en los tres exámenes que he visto del ingeniero que ha preguntado el mes del semestre pasado era con compresor que ha preguntado el semestre 2020 era con compresor y que ha preguntado el semestre 1-2014 era con compresor así que el ingeniero se pregunta puro con compresor pero también puede preguntarle con válvula o con turbina no siempre con compresor pero tengan en cuenta a ver, ¿qué más podemos decir acá de lo que es el F? lo que importa acá es su característica la característica del SAEF es que las variables del volumen de control son uniformes es decir si yo tengo acá el punto por acá o ya sea el punto por acá la variable la presión la temperatura son uniformes no, esa variable siempre cambia pero la variable que son constantes y estables es el punto de entrada en este punto de entrada la presión de entrada siempre es igual a qué la presión de entrada siempre es igual a la presión final que tiene el estado SAEF así que siempre que sea o entrada o salida en el punto que tiene acá su volumen de control la presión de entrada o presión de salida siempre es igual a la presión final que tiene su SAEF eso tenga en cuenta y cómo sé cuándo voy a ocupar el volumen de control hay exámenes que si enunciado un ejemplo me dice acá ingresa a la válvula con una presión de una atmósfera y sale de la válvula con una presión acá de 0,5 atmósfera entonces si me dice el enunciado la entrada acá de la válvula y la salida de la válvula ¿qué sería eso? eso sería lo que es un SAEF claramente ¿por qué? porque tengo acá lo que es el dispositivo si me ha el enunciado la entrada y la salida tengo sí o sí lo que es tengo acá sí o sí lo que es un sistema SAEF entonces este acá sería un sistema F SAEF y lo que es de este punto acá al tanque ¿qué sería? sería lo que es un SAEF es una combinación del SAEF y SAEF si el enunciado me da si el enunciado me da la presión de salida de la válvula sería primeramente un SAEF después un SAEF ahora si el enunciado me da la entrada el compresor pero no me da acá no me dice ni la presión ni la temperatura no me da ni una variable acá entonces ¿cómo sería el volumen de control? sería acá del punto de entrada todo lo que es el compresor y lo que es acá el tema del tanque ese es el volumen de control así que no me da lo que es el dato de la presión de salida del compresor más que todo ahora si el enunciado acá me dice ingresa la turbina con una presión de 5 de 5 kilogramos fuerza y me da la presión acá de salida entonces ¿cómo sería eso? si me da la presión de salida de la turbina sería lo siguiente esto acá lo que es la turbina sería un sistema SAEF un sistema abierto de flujo estable y lo que es la salida de la turbina al tanque ¿qué sería? esto acá sería otro volumen de control y él acá sería un SAEF porque tiene solamente una entrada así que de esa forma ustedes pueden hacer lo que es el volumen de control si el enunciado le da la presión de salida del compresor el compresor es primeramente un SAEF después un SAEF si el enunciado no me da acá nada de lo que es la salida del compresor entonces el compresor y el tanque sería mi SAEF más que todo eso y bueno esa es la teoría básica y siempre la presión de entrada o presión de salida es igual a la presión final del SAEF eso como concepto general ya con esta pequeña explicación van a ustedes a explicarlo lo que es en un examen siempre si es que me da acá un dato primero un SAEF después un SAEF si no me da nada solamente SAEF y ahora pasemos lo que es acá el tema de la fórmula siempre que sea SAEF hay una fórmula de lo que es la ecuación de continuidad que se llama acá la sumatoria de la masa que entra menos la que sale es igual a la variación de masa que existe dentro del volumen de control en el SAEF dijimos que hay dos cosas o bien se llena o bien sale o bien entra o bien sale si en caso que sea entrada ocupo la fórmula que es la masa que entra menos la masa que sale es igual a la masa final menos la masa inicial si en caso que sea un llenado que tenga entrada en caso que esté saliendo sea un vaciado ¿cuál fórmula ocupo? la fórmula abajo por si acaso las fórmulas son las mismas en sí ¿qué cambia acá? si yo multiplico acá lo que es un menos uno ¿dónde está? si multiplico acá lo que es no ¿dónde está el lapicero? si yo acá multiplico la fórmula acá por menos uno cambia salida menos entrada y acá inicial menos final así que para hacerlo más didáctico siempre que sea un llenado y tengo entrada ocupo la fórmula arriba siempre que sea un vaciado y tengo salida ocupo la fórmula acá abajo nada más para hacer lo que es el balance de materia o la ecuación de continuidad después la primera ley del SAEFU es diferente para el SAEFU la primera ley es el calor del volumen de control menos el trabajo que existe el volumen de control es igual a la masa final energía interna final menos la masa inicial energía interna inicial más la masa de salida por entalpía de salida menos la masa de entrada por entalpía de entrada esa es la fórmula acá general para el SAEFU como el SAEFU tiene o entrada o salida siempre se va a simplificar ya sea esto o esto siempre se simplifica en caso que te dé entrada o salida que depende y la segunda ley acá me volví a colocar después en la diapositiva casi no ocupo mucho lo que es el SAEFU en la segunda ley entonces acá lo que vamos a hacer es ver esto acá es importante ¿por qué? porque si en algún caso en un SAEFU me da un rendimiento del compresor un rendimiento de la turbina ¿qué debo saber? debo saber la parte acá ¿no? ¿cómo es el rendimiento? si es una turbina el rendimiento siempre va a ser acá lo que es real sobre ideal en caso que sea un compresor ¿cómo es la fórmula? rendimiento es igual a lo que es ideal sobre real en caso que sea una bomba lo mismo la bomba se encuentra la fórmula ideal sobre real el tema de rendimiento y en el caso del difusor o cobera es real sobre ideal los demás dispositivos no tienen rendimiento no existe lo que es un rendimiento solamente existe para lo que es turbina compresor bomba tobera difusor todo lo demás como pueden ver no hay rendimiento es decir trabajan un rendimiento del 100% o se asumen siempre al 100% nada más que eso ¿no? después ¿qué más podemos decir de esto? y bueno con esto acá pasemos a lo que es el model examen este fue el model examen del segundo parcial del semestre 2-2020 ¿no? ¿por qué digo que siempre es importante leer? en ese examen el ingeniero se comió un dato es decir como pueden ver acá ¿no es? esto que es acá la temperatura final el ingenio no les dio se olvidó el ingenio en el virtual solamente compartía pantalla y nada más y muchos pensaban se pensaban ahí lo leían en el enunciado y el ingenio siempre dice al comienzo léanlo al enunciado si tienen dudas me pueden preguntar pero siempre al comienzo no al final así que el consejo que leo siempre ustedes cuando agarran su enunciado léanlo bien si ustedes creen que le falta un dato díganle ingeniero acá le falta algo y el ingenio lo va a leer y se lo va a decir cuál es lo que falta ¿no? porque el examen el virtual acá él lo leyó y dijo ah cierto falta un dato y lo colocó con su pizarra lo que era temperatura final 60 grados si nadie le decía nada estaba mal plantear problemas y el ingenio nunca lo iba a hacer y no se tosían a aplazar así que el consejo léanlo al enunciado si ustedes ven que está mal planteado díganle ingenio está mal planteado le falta un dato y el ingenio lo va a ver y si es verdad va a colocar lo que le falta pero eso pasó el semestre 2020 que le faltó un dato y después cuando eligieron lo corrigieron así que el consejo siempre lean el enunciado ahora sí hagamos este modelo al resolver acá el modelo el SAEFU ¿qué es lo que hago? primeramente acá el esquema acá del compresor con el tanque lo copio tal cual y comienzo a leer leo el enunciado y siempre voy a tratar de interpretar cada cosa que me va a colocarlo en su lado así que veamos ¿qué tiene eso? dice acá un compresor aspira aire a un kilogramo fuerza sobre centímetro cuadrado y treinta grados centígrados me dice que a un compresor acá ¿qué tiene? entra aire entonces voy a la tabla de aire saco lo que es el CB el CP la R la R y lo que es gamma y como acá me dice que ingresa un kilogramo de fuerza y treinta grados centígrados ¿qué hago acá? coloco acá en este punto de acá ingresa un kilogramo de fuerza ingresa treinta grados centígrados ¿qué más? me dice el enunciado aparte y lo comprime hasta siete kilogramos de fuerza entonces ¿qué me da acá? el enunciado me dice acá ingresa acá un kilogramo de fuerza y sale a siete kilogramos de fuerza entonces acá ¿qué tendría? como yo tengo acá la presión de salida del compresor ¿qué sería esto acá? el volumen de control acá sería un SAEF ¿por qué? tengo acá la presión de entrada y tengo la presión de salida entonces ¿cómo trabaja esto? trabaja el compresor como un SAEF no como un SAEF todavía veamos ¿qué más dice el enunciado? el aire ingresa a un tanque de un metro cúbico por lo tanto el volumen del tanque acá ¿cuánto va a ser? va a ser un metro cúbico coloco acá un metro cúbico ¿qué más me dice el enunciado? que inicialmente tiene aire a un kilogramos fuerza y treinta grados centígros me dice que el tanque inicialmente tiene lo que es una presión de uno y una temperatura de treinta entonces coloco acá lo que es inicial que tiene el tanque una presión de un kilogramos fuerza y temperatura de treinta grados centígros esto acá sería lo inicial de lo que es el SAEF ¿qué más me dice el enunciado aparte? hasta que se llena considere que el compresor es un proceso reversible y adiabático siempre que sea adiabático reversible ¿qué sería? siempre que sea adiabático y también reversible es un proceso isoentrópico es decir la entropía del tanque es constante siempre que sea adiabático más reversible y acá el enunciado me dice adiabático reversible ¿qué me pide encontrar ahora? me pide acá determine la cantidad de calor intercambiado por el tanque y grafique en un proceso de un diagrama TS nota la temperatura final del tanque es 60 grados en tiro siempre les digo el enunciado siempre tiene que dar lo que es a ustedes cuál es la temperatura final del tanque o una condición final del SAEF siempre les tiene que dar el enunciado eso por eso el modelo de acá como pueden ver el enunciado en ninguna parte acá me decía cuál es la condición final del SAEF solamente me decía acá que se llenaba y no me decía la temperatura final del tanque cuando le dijeron al ingenio que le faltaba un dato él lo leyó el enunciado y le puso ah bueno entonces la temperatura final vale acá 60 grados en tiro así que como consejo siempre en un SAEF tiene que dar lo que es la temperatura final del SAEF o una condición final del tanque para saber hasta cuándo va a ser todo el tanque por lo tanto acá te coloco acá lo que coloco es el volumen de control si bien acá ingresó acá era un SAEF salió acá sigue como SAEF y lo que sale acá entra aquí entra el tanque y cuando entra el tanque que va a ser es un SAEF así que lo que tengo acá colocar coloco acá estado número uno lo que entra estado número dos lo que sale de dónde lo que sale acá del compresor y lo que entra acá al SAEF que entra lo que sale del compresor entra rápidamente a dónde al tanque por lo tanto acá este punto acá que es el estado dos también es el punto de entrada de qué del SAEF entonces acá lo que hago es colocar estado inicial del SAEF y lo que es el estado final de qué del SAEF claramente la temperatura final del SAEF ¿cuánto es? 60 grados centígrados y se acuerdan que dijimos acá lo siguiente en el SAEF la presión final acá es igual a la presión de entrada si acá la presión de entrada era 5 la presión final acá era igual a 5 siempre la presión final del SAEF es igual a la presión de entrada o la presión de salida del SAEF eso tenlo en cuenta entonces acá es un SAEF lo que es en la parte acá inicial tiene lo que es un kilogramos fuerza final tiene lo que es 7 y acá le falta lo que es la entrada a la entrada que entra la presión de entrada del SAEF es de 7 kilogramos fuerza y bueno esta es la forma de cómo interpretar el problema en todo examen siempre ustedes hagan eso hagan su esquema coloquen el volumen de control coloquen qué entra qué sale y una vez ustedes tengan esto acá planteado lo demás es mecánico lo demás es pura fórmula 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 cálculo nada más esto es lo complicado lo que el INGE califica siempre lo que él me decía él califica la forma como ustedes lo plantean es por eso que el examen de primer parcial creo que muchos no sabían cómo sacar líquidos fue enfriado y el INGE calificó el procedimiento calificó cómo planteaban cada proceso cómo hacían la forma de desarrollarlo así que lo que él califica siempre es cómo lo están planteando y si ustedes acá lo plantean bien el INGE por lo menos va a decir está bien esto ya lo demás netamente son cálculos matemáticos así que esto es lo más complicado de cualquier examen interpretarlo y lo demás de acá para adelante es ya diría mecánico nada complicado hasta acá alguna duda sobre eso alguien no entendió algo para que le explique de vuelta está todo claro o qué partes se perdieron está claro todo en caso en caso en caso que acá no me da la presión de 7 si acá no me da 7 qué sería eso eso tenga en cuenta puede que algún modelo acá no les dé lo que es la presión de salida si no me da acá la presión de salida qué sería esto sería de acá todo lo que es el tanque el compresor un volumen de control todo esto acá sería el volumen de control si es que no me da la presión de siena por lo tanto qué sería eso sería esto lo que es un sistema completo el tanque con el compresor si es que no me da acá el tema de lo que es la presión de salida del compresor eso leanlo el enunciado si no le da acá lo que es la presión de salida del compresor automáticamente del punto acá todo lo que tiene es un volumen de control y todo esto es un como el ejemplo acá claro que el ejemplo acá lo que son acá con todo entero son los modelos de consala que es el volumen de control el compresor y el tanque o turbina y tanca pero para antelo lo mismo hay model exámenes que son así no me da acá la presión entonces el volumen de control sí o sí es todo completo el compresor y el tanca y acá no sería lo que es un cipher eso sería un cipher completo si en caso no les da la presión de salida del compresor eso tengan en cuenta y ahora sí hagamos lo que es el modelo esto acá borramoslo y ahora sí hagamos lo que es este examen acá donde está el puntero y bueno como me pide acá lo que es el calor que perdió el tanque me pide acá el calor de lo que es el volumen de control del cipher por lo tanto lo que hago acá es comenzar digo acá estado número 1 que tengo la entrada una presión de 1 temperatura de 30 grados centígrados presión de 1 y temperatura de 30 lo que hago acá es llevarlo de grados centígrados a qué a grados Kelvin sumo más 273 y tengo acá en grados Kelvin que hago después como tengo presión y tengo temperatura ocupo la ecuación general del gas que me dice presión por volumen específico por día a la cuarta es igual a la R por la temperatura de la fórmula K tengo presión y tengo lo que es temperatura de acá lo que hago es despejar el volumen específico porque ya tengo a ver ya tengo esto ya tengo lo que es esto por lo tanto lo que hago despejar lo que es el volumen específico acá entonces la presión y día a la cuarta pasan abajo a dividir lo que hago acá reemplazar reemplazo lo alto la R cuánto vale la R lo saqué por si acaso de acá en tabla por si acaso acá hay dos R una R para qué sirve esta R acá sirve para lo que es presión por volumen específico y esta R para qué sirve esto sirve para lo que es entropía por lo tanto ocupo lo que es la R de 29,264 entonces acá lo reemplazo digo acá 29,264 temperatura 303 que tengo acá presión de 1 que tengo acá esto lo calculo en mi calculadora y tengo acá lo que es el volumen específico 1 entonces como tengo acá ya presión temperatura y volumen específico voy a pasar al siguiente estado que tengo el siguiente estado voy a fijarme me fijo acá solamente tengo lo que es acá la presión la presión de cuánto la presión de 7 kilogramos fuerza no tengo nada más coloco acá presión de 100 pero que más se aparte yo sé que el compresor que me dice acá el compresor es un proceso reversible y un proceso adiabático entonces este compresor que va a hacer si es reversible y es adiabático sería lo que es un proceso isoentrópico la entropía constante por lo tanto lo que yo hago acá es lo siguiente coloco acá estado 2 presión de 7 como sé que es adiabático también es reversible va a ser igual a lo que es isoentrópico si es isoentrópico ¿qué fórmula voy a ocupar? la fórmula de pb elevado a la gama es igual a una constante que esto es para lo que es proceso isoentrópico por lo tanto de acá lo que hago es netamente seguir digo acá presión 2 volumen específico 2 es igual a presión 1 volumen específico 1 ¿qué tengo acá? ya tengo presión 2 tengo presión 1 y tengo volumen específico 1 de acá lo que hago es despejar volumen específico 2 por lo tanto esta persona acá que está multiplicando pasa abajo adiabático y como elimino acá lo que es este gama lo elevo todo a 1 sobre gama entonces acá este gama acá desaparece y gama de acá desaparece y ¿qué me queda acá? me queda que el volumen específico 2 es igual a presión 1 sobre presión 2 elevado a lo que es 1 sobre gama multiplicado por el volumen específico 1 lo que hago acá como tengo todos los datos netamente reemplazan y como saqué el valor de acá de gama este valor de acá de gama lo saqué de tabla al comienzo si ustedes pueden verificar siempre le decía es importante siempre sacar lo que es el CB el CP la R la R y lo que es acá el valor de gama que siempre vale 1,4 siempre que sea el aire por lo tanto en la parte de acá lo que hago es solamente reemplazar reemplazo eso meto la calcula ahora porque la presión 1 vale 1 la presión 2 ¿cuánto vale? vale 7 y gama vale 1,4 volumen específico 1 vale 0,8867 lo reemplazo acá y lo calculo y tengo acá lo que es el volumen específico 2 con este volumen específico 2 ¿qué es lo que hago? ya tengo acá presión y tengo volumen específico ¿cómo encuentro otra variable? con la ecuación general acá del gas digo acá presión por volumen específico 10 a la cuarta es igual a R por la temperatura de esta fórmula acá ¿qué es lo que despejo? ya tengo presión ya tengo volumen específico me falta encontrar lo que es el valor de esta temperatura acá por lo tanto la R pasa a este lado ¿cómo? pasaría a lo que es a dividir y reemplazo sobre los datos presión 2 ¿cuánto vale? vale 7 volumen específico ¿cuánto vale? 0,2209 la R ¿cuánto vale? 29,264 meto la calculadora y tengo acá el valor de la temperatura 2 con esta temperatura 2 acá lo que hago es aplicarlo ¿qué tengo acá? ya tengo acá lo que es el valor de la presión de entrada y aparte la temperatura de entrada entonces lo que yo hago acá a partir de ahora es comenzar acá ya hice acá el SAEP hice el estado de acá hice el estado de acá me falta hacer lo que es todo acá este volumen de control trabajo como es un SAEP hago lo que es el SAEP entonces en la parte de acá ¿qué es lo que hago? en la parte de acá lo que hago es continuar digo acá estado inicial ¿de qué? estado inicial del tanque esto que sería un SAEP así que lo que saco acá son los datos tengo el tanque ¿cuánto? una presión de 1 temperatura de 30 y el volumen del tanque ¿cuánto es? de 1 metro cúbico entonces eso lo voy a plasmar en la parte de acá digo presión de 1 temperatura de 30 y volumen del tanque de 1 metro cúbico llevo de grados centígrados a grados kelvin sumando 233 y acá como tengo presión y tengo temperatura ¿qué encuentro? encuentro lo que es el volumen específico 1 digo presión por volumen específico es igual a R por temperatura la ecuación general del gas despejo acá lo que es el volumen específico acá por lo tanto esta presión y a la cuarta pasan abajo a lo que es a dividir de la fórmula K solamente reemplazo la R ¿cuánto valía? 29,264 la T ¿cuánto vale? la T vale lo que es 303 grados kelvin ¿no? y la presión ¿cuánto vale? la presión vale lo que es 1 ¿no? así que reemplazo 1 esto lo calculo en la calculadora y tengo lo que es el volumen inicial de lo que es el SAEF volumen específico entonces ¿qué hago ahora? como tengo acá el volumen del tanque y tengo acá lo que es el volumen específico ¿qué puedo encontrar ahora? lo que yo puedo encontrar acá es de cuánto es el valor de la masa que tiene inicialmente el SAEF ¿y cómo calculo eso? la fórmula volumen específico inicial acá es igual al volumen del tanque sobre la masa inicial ya tengo volumen específico inicial ya tengo volumen del tanque ¿qué despejo acá? de acá despejo lo que es el volumen perdón la masa inicial por lo tanto esta masa acá pasa acá a multiplicar y como esto está multiplicando pasa abajo a dividir ¿qué me dice que sería acá? sería acá la masa inicial es igual al volumen del tanque y sobre el volumen específico inicial como tengo acá volumen del tanque y tengo volumen específico inicial solamente reemplazo una fórmula y tengo acá el valor de la masa inicial acá se va lo que son metros cúbicos con los metros cúbicos ¿qué me queda? me queda lo que son kilogramos entonces a la parte de acá ya tengo lo que es el estado inicial ¿de qué? el estado inicial del SAEF lo que hago ahora es ir al estado final por lo tanto me fijo acá de vuelta el esquema ¿qué es lo que dije? siempre la presión de entrada es igual a qué? es igual a la presión final del SAEF si acá si acá fuera 5 acá va a ser 5 siempre presión final presión final es igual a la presión que entra o la presión que sale del SAEF esto esto acá siempre es igual a la presión de entrada o la presión de salida como concepto teórico ¿no? por lo tanto la presión que entra acá es igual a la presión final del SAEF ¿no? y acá lo que es 60 esto que ya me daba acá el dato la temperatura final del SAEF entonces lo que hago acá solamente es seguir digo acá estado final la presión final ¿de cuánto va a ser? de 7 la temperatura final ¿de cuánto es? 60 grados como pueden ver ese examen que fue virtual como el ingenio les dio acá lo que era temperatura final acá todo el mundo se queda atradado tragado o sea nadie podía avanzar no hay una forma de cómo avanzar si el enunciado no me da esta temperatura final acá yo no puedo hacer más de solo tengo acá presión y volumen total no puedo encontrar otra variable así que acá sí o sí necesitan una variable por eso fue que el ingenio se equivocó al plantearlo y les puso recién así que el consejo de vuelta que le digo siempre ustedes dan su examen léanlo y si ven que les falta algún dato díganle ingenio le falta tal dato y el ingenio lo va a corregir siempre lo corrige él no es tan cerrado esa parte entonces como tengo acá presión de 7 temperatura de 60 grados centígrados llevo de 60 que lo llevo a grados kelvin sumándole más 273 tengo acá la temperatura en grados kelvin como tengo presión y tengo temperatura que encuentro ahora encuentro el volumen específico con qué fórmula con la ecuación general del gas tengo presión tengo temperatura por lo tanto acá encuentro lo que es el volumen específico acá con este volumen específico acá despejo presión y día la cuarta pasan abajo a divir y reemplazo los datos de cuánto la R 29,264 cómo saqué eso saqué tabla de cuánto la T la T vale 333 de cuánto es la presión la presión va a lo que es una presión de 7 lo calculo y la calcula ahora tengo acá el volumen específico final del SAEP por lo tanto en la parte de acá como tengo volumen específico final ¿qué encuentro? tengo volumen del tanque y tengo volumen específico encuentro lo que es la masa final del SAEP entonces acá de esta fórmula acá esta masa pasa acá a multiplicar y lo que está multiplicando el volumen específico pasa a dividir ¿qué me queda acá? la masa final es igual al volumen total del tanque sobre el volumen específico del SAEP el final por lo tanto acá lo que hago es reemplazar los datos y acá se va lo que es metro cubico con metro cubico volumen específico del SAEP ¿cuánto valía? 0,1392 lo reemplazo acá y tengo acá lo que es la masa final del SAEP ¿qué es lo que debo encontrar ahora? siempre que hago el SAEP debo encontrar la masa inicial la masa final y la masa que entra o la masa que sale ¿y cómo encuentro la masa que entra o la masa que sale? para eso me voy acá al formulario dijimos que siempre que sea un F debo encontrar la masa que entra o la masa que sale ¿cómo encuentro eso? encuentro con la ecuación de continuidad y la gran pregunta acá ¿cuál ocupa la fórmula de acá o la fórmula de acá? veamos qué tengo el sistema si yo acá veo el esquema yo tengo lo que es una entrada tengo lo que es un llenado está entrando como entra ocupo la fórmula de qué la fórmula de llenado por lo tanto en la parte de acá ocupo la fórmula que es un llenado o que acumula masa por lo que está entrando así que esta fórmula acá la voy a ocupar entonces acá en el SAEP o en la fórmula digo lo siguiente en la parte de acá donde está aplico lo que es ecuación de continuidad copio la fórmula de acá de la fórmula que tengo como pueden ver de la fórmula tengo eso y solamente tengo lo que es una entrada no tengo salida como tengo acá entrada y no existe lo que es la salida por lo tanto qué hago acá en la fórmula del SAEP acá simplifico en mi SAEP solamente entra no está saliendo entonces la masa que entra que es igual la masa que entra es igual a la masa final menos la masa inicial de acá lo que hago solamente es reemplazar los cálculos y encuentro acá el valor de cuánto la masa final la masa final vale lo que es 7,1839 la masa inicial cuánto vale esto vale lo que es 1,1278 y calculo acá la masa que entra la masa que entra es 6,0561 y esta es la masa de entrada de qué la masa de entrada del SAEP por lo tanto acá lo que hago es calcular ya tengo lo que es el estado inicial del SAEP tengo el estado final y tengo el estado de entrada que es lo que dijimos el punto de entrada que es igual la entrada es igual a la salida del SAEP por lo tanto en la parte de acá si quieren verlo esto acá el estado 2 esto es igual a lo que es la entrada del SAEP esto es igual a la entrada de lo que es el SAEP por lo tanto acá lo que hago es aplicar ahora acá aplico fórmula y calculo aplico la primera ley del SAEP y cuál es la primera ley del SAEP vuelvo acá la primera ley del SAEP es lo que es acá calor menos trabajo igual a la masa final por energía interna final menos la masa inicial más la masa de salida en tal pie de salida menos la masa de entrada en tal pie de entrada ocupo la fórmula de acá y voy a simplificar por lo tanto en la parte de acá copio la fórmula y como yo no tengo en mi SAEP no tengo salida solamente tengo entrada cuál se va a simplificar se simplifica lo que es acá el tema de la masa de salida es igual a cero por lo tanto qué más puedo simplificar si ustedes pueden ver lo que es el volumen de control en el tema acá del tanque como el volumen de control acá del SAEP solamente tiene el tanque ¿será que el tanque produce trabajo? ¿hay un trabajo en el tanque o no? dijimos acuerdan que siempre que hay un tanque no hay trabajo por lo tanto en el SAEP acá no hay trabajo ¿por qué? porque el volumen de control del SAEP solamente acá es el tanque solamente es el tanque acá por lo tanto acá no hay trabajo y en la fórmula acá simplifico digo acá el trabajo del SAEP es igual a cero y como no sale es igual a cero entonces ¿qué me queda acá? me queda acá el calor del volumen de control es igual a la masa final del SAEP por energía interna final menos la masa inicial del SAEP por energía interna inicial menos lo que es la masa de entrada por la entalpía de entrada entonces ¿qué hago ahora? lo que yo hago ahora de esta fórmula acá simplemente digo lo siguiente ¿a qué es igual energía interna final? ¿a qué es igual energía interna inicial y a qué es igual entalpía? ¿se acuerdan que energía interna era igual al CB por la temperatura energía interna CB por temperatura y lo que es entalpía es igual a qué al CP por la temperatura por lo tanto desde esta fórmula acá ya tengo lo que es de acá tengo lo que es la masa final ya tengo la temperatura final ya tengo la masa inicial tengo lo que es temperatura inicial ya tengo la masa de entrada y tengo lo que es la temperatura de entrada dijimos que la temperatura de entrada que es igual a la salida del SAEF ¿y qué sale del SAEF? del SAEF ¿sabe lo que es una temperatura de acá? de esto acá es igual a la temperatura de entrada ¿no? por lo tanto lo que hago ahora es solamente reemplazar los datos ¿no? reemplacemos los datos digo acá reemplazando los datos ya tengo todos los cálculos así que lo meto a la calculadora y calculo acá lo que es lo que me piden encuentro acá el calor y por qué acá un calor negativo ¿por qué es negativo? veamos el enunciado como está planteado dice lo que es acá va a comenzar a lo que es perder calor de fuerza negativa y entonces acá tengo lo que es el calor negativo al igual que acá me dice calcular cuánto es el calor que intercambia el tanque con qué con el medio exterior es decir que está comenzando a ceder su calor al medio exterior por eso es negativo de esa forma acá encontré lo que era el enunciado que me pedían me pedía lo que era el calor y encontré acá lo que es el calor ahora en todos los modelos que siempre me piden en todos los modelos me piden un diagrama temperatura versus entropía así que siempre debo hacer un estado de referencia para calcular lo que es la entropía lo que me piden diagrama T S entonces lo que hago acá es calcular veamos la parte de acá y acá digo lo que es el estado de referencia yo creo que el Inge lo explicó siempre que sea un estado de referencia yo debo darme valores arbitrarios esto no es reglamentado para mí siempre una presión es igual a 7 si ustedes quieren ponerlo para acá 5 8 9 15 20 lo que sea es un estado de referencia de preferencia que sea mayor a 5 siempre mayor a 5 y temperatura de referencia siempre lo que es 273 lo que es entropía de referencia esto sí o sí es cero si ustedes se dan otro valor acá puede ser la negativa esto sí o sí va a ser cero esto sí o sí va a ser 233 y lo que ustedes pueden cambiar acá pueden cambiar lo que es la presión de referencia que sea mayor a 5 se dan en cuenta por lo tanto acá lo que hago es colocar entropía 1 entropía de referencia es igual al cp logaritmo temperatura 1 sobre temperatura de referencia menos la r esta r cuánto vale dijimos que esta r es para entropía y si es la r para entropía que r ocupo ocupo la r que se encuentra en la parte acá de 0,06855 siempre que sea para entropía entonces de acá lo que hago es ahora reemplazar los datos entropía de referencia vale cero y acá cp vale 0,24 t1 cuánto vale 303 presión 1 cuánto vale vale 1 por lo tanto lo que es acá entropía 1 es igual a 0,1584 y como sé lo siguiente cómo trabaja el compresor veamos en la parte acá sabemos que el punto 1 entra y sale el punto 2 pero yo sé acá que el compresor cómo trabaja el compresor trabaja acá lo que es adiabático y aparte lo que es reversible por lo tanto cómo es el compresor es isoentrópico al ser isoentrópico acá la entropía permanece constante la entropía acá es constante por lo tanto acá la entropía 2 es igual a la entropía 1 y ya no es necesario recuperar 2 veces acá lo que hago en el enunciado digo lo siguiente en la parte de acá a ver digo cómo es adiabático y es reversible es isoentrópico por lo tanto la entropía 2 acá es igual es igual a la entropía 1 y tengo acá el valor de la entropía 2 ¿se acuerdan que la entropía 2 es igual entropía 2 es igual a lo que es la entropía de entrada así que coloco acá entropía de entrada la entropía de E por lo tanto en la parte de acá ahora hago lo que es el SAEF la entropía para lo que es lo inicial y lo final del SAEF de vuelta el estado de referencia reemplazo la fórmula la entropía inicial como acá vale 0 acá vale 0 la T inicial ¿cuánto vale? vale lo que es temperatura inicial nos podemos fijar acá vale lo que es un valor de 270 y ahora no acá presión inicial vale 1 temperatura inicial vale lo que es 303 entonces reemplazo eso en la fórmula presión 1 temperatura 303 y tengo acá lo que es la entropía inicial ahora calculo que calculo que es entropía final entropía de referencia vale 0 y reemplazo acá cuánto vale lo que es la T la T final y la presión final por lo tanto veamos acá en la parte de acá presión final vale 7 temperatura final vale lo que es 333 como tengo 7 y 333 reemplazo en la fórmula y en la fórmula acá 333 7 de esa forma calculo acá lo que es la entropía final ahora cómo hacer el diarama el diarama lo vamos a hacer sí o sí en la ayudantía presencial ver una ayudantía el día martes o el día miércoles en la mañana para hacer lo que es el diarama eso lo vamos a hacer en presencial todo lo que es el diarama así que de esta forma se acabó lo que era este modelo de examen acá porque me pedía la denuncia acá lo que era me pedía encontrar el calor me pedía encontrame este calor de acá y aparte me pedía lo que era su diarama hacerme un diarama temperatura versus entropía así que el diarama lo hacemos lo que es la ayudantía presencial y el calor lo calculé acá así que con esto hemos acabado lo que era este modelo acá alguna pregunta sobre este modelo está claro cómo resolvimos el modelo o cómo se resolvió acá no es que todo eso si ustedes entendieron bien cómo interpretar acá lo demás es mecánico se han dado cuenta esto es lo más complicado interpretarlo ¿quedó claro este modelo? porque les cuento que el modelo de mesa del semestre pasado fue similar acá podemos ver lo que es este fue el examen de mesa del semestre pasado lo mismo un tanque un tanque y un compresor tal cual así que por eso le digo el INJA repite el modelo si repite el modelo acá era un tanque pero un tanque y un compresor y acá el modelo de mesa del semestre pasado fue lo mismo un tanque un compresor ahora no sé si va a repetir o no de vuelta pero siempre repite solamente le cambia algo le pone lo que es rendimiento le quita rendimiento cosas así más que todo solo que ustedes sepan resolver los modelos y lo demás es fácil ¿alguna pregunta sobre el modelo acá? para que hagamos el otro modelo se entendió entonces hagamos ahora lo que es el otro modelo en este modelo acá es más corto esto puede estar en de mesa y lo que hago acá es copiar lo mismo dibujo acá siempre lo que es el compresor y lo que es el tanque entonces acá el compresor y el tanque y veamos que dice acá me dice se requiere llenar con aire un recipiente que está inicialmente vacío me dice que voy a llenar lo que es con aire al decirme acá lo que es aire ¿qué hago? saco de tabla del aire lo que es el CB el CP la R la otra R y lo que es gamma muy bien aparte ¿qué me dijo el enunciado? para ello un compresor que aspira una presión de un kilogramos fuerza sobre cada centímetro cuadrado y 30 grados centígrados entonces el enunciado me dice que el compresor va a aspirar lo que es aire y aspira una presión de 1 y temperatura de 30 coloco acá presión de 1 temperatura de 30 esto en donde en el punto acá que es el punto de entrada ¿qué más? me dice el enunciado aparte y lo comprime hasta 7 kilogramos fuerza entonces acá el enunciado me dice entra acá una presión de 1 y sale acá lo que es la presión de cuánto la presión de 7 entonces acá ¿cómo sería esto? esto acá lo que es el compresor como el enunciado me da la presión de 7 ¿cómo trabaja acá el compresor? trabaja con un sistema SAEF porque entra por acá y sale por acá ¿qué más? me dice el enunciado aparte me da lo que es acá el valor del rendimiento acá me dice el tamaño del tanque ¿cuánto hacer? el tamaño del tanque es de un metro cúbico volumen del tanque es igual a un metro cúbico después aparte el enunciado me dice el recipiente está inicialmente vacío es decir este recipiente acá del SAEFU ¿cómo se encuentra? se encuentra lo que es vacío ¿no? y ¿qué más? me dice el enunciado aparte me dice acá el rendimiento es del 82% rendimiento 82% rendimiento acá del compresor y aparte me dice que es adiabático el compresor acá es adiabático ¿qué más? me dice el enunciado me dice si el recipiente se llena en una hora es decir este recipiente vacío acá se va a llenar ¿en qué tiempo? se va a llenar lo que es en una hora acá se llena lo que es una hora y me pide acá lo siguiente determine la potencia del compresor me pide encontrame la potencia del compresor y me dice acá la temperatura final del recipiente es 60 grados tiro siempre tiene que lo que es acá la condición final del tángel o del recipiente y acá me dice que es 60 grados tiro es decir en el examen de mesa acá el INGE se acordó y le puso acá abajo temperatura final 60 grados centígrados si el INGE no le da esa temperatura usted diga al INGE le falta un dato si es que no le da lo que es el valor acá de la temperatura final más que todo entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que hago ahora es como tengo acá la presión de salida acá entra sale acá como un SAEF y lo que sale acá entra acá al tanque como un SAEF así que acá tengo lo que son dos volúmen de control el primer volumen acá esto acá es un SAEF volumen de control es igual a un SAEF y acá otro volumen de control que es igual a un SAEF volumen de control entonces ¿qué hago acá? lo que hago acá ahora es continuar coloco acá acá sería lo que es la entrada estado número uno y acá sería lo que es la salida de lo que es el compresor estado número dos y lo que sale del compresor aquí es igual es igual a la entrada de lo que es el SAEF por lo tanto en la parte acá coloco lo que es el SAEF que tengo del SAEF que inicialmente se encuentra vacío inicial vacío y lo que es el final dijimos siempre lo siguiente en un SAEF siempre la presión de entrada es igual es igual a la presión final del SAEF siempre la presión de entrada o presión de salida es igual a la presión final del SAEF entonces acá ¿qué más tengo aparte? tengo acá lo que es la entrada ¿a qué presión entra el SAEF? en este punto acá que entra la presión ¿de cuánto vale? la presión vale lo que es 7 y me pide encontrar la potencia acá del compresor como ustedes pueden ver este modelo acá es similar a que este modelo acá de mesa fue similar a lo que era el modelo acá presión de 1 temperatura de 30 presión de 7 lo mismo acá lo mismo presión de 1 temperatura de 30 presión de 7 solamente ¿qué cambió acá? acá le puso lo que elige un rendimiento le puso rendimiento al compresor y le puso acá lo que era un tiempo al tanque en cambio acá el modelo acá no tengo rendimiento pero ¿qué tengo? tengo que es reversible y es adiabático entonces acá era quisoentrópico y nada más acá no me ve lo que era la temperatura lo que era el tiempo que llena el tanque así que este modelo acá era similar al modelo acá solamente que lo único que cambiaba era el rendimiento nada más después todo lo mismo y acá era vacío entonces lo que hago ahora acá es comenzar comienzo con lo que es el estado termodinámico como tengo acá el punto 1 comienzo por la parte acá del punto 1 digo acá presión 1 ¿cuánto vale? vale lo que es 1 temperatura 30 presión 1 temperatura 30 llevo a grados kelvin y acá ocupa lo que es la ecuación general del gas que es la presión volumen específico 10 a la cuarta r por la temperatura de la fórmula acá lo que despejo es el volumen específico acá lo voy a despejar por lo tanto la presión 10 a la cuarta pasan abajo con pasan abajo lo que es activir reemplazo los datos lo que es la r saqué tabla lo que era 29,264 la temperatura ¿cuánto vale? 303 grados kelvin la presión ¿cuánto vale? la presión vale acá lo que es un valor de 1 meto la calculadora y tengo acá lo que es el volumen específico 1 entonces voy a ir al estado 2 voy acá al estado 2 que tengo el estado 2 del estado de acá el estado 2 veamos yo tengo acá el estado 2 lo que es la presión solamente la presión y aparte tengo lo que es el rendimiento del 82% ¿se acuerda la ayudantía que vimos la ayudantía virtual la queda con rendimiento de SAER siempre que tenga un rendimiento ¿qué es lo que hago? siempre debo hacer un estado ideal antes de encontrar el estado real es decir siempre hago un estado fiquicio antes de encontrar el estado verdadero por lo tanto en la parte de acá siempre quedaba acá el estado ideal ¿qué coloco acá? coloco lo que es acá arriba una coma y acá una coma esta coma acá me hace referencia que este no es su estado original sino es un estado de referencia para encontrar entonces lo que hago acá es asumir digo primeramente el enunciado que me decía el enunciado me decía acá el compresor tiene rendimiento 82% y aparte ¿qué va a ser? aparte es adiabático por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? yo acá estoy asumiendo lo que es un estado reversible un estado ideal y adiabático más reversible ¿qué va a ser? es igual a isoentrópico si esto es isoentrópico ¿qué hago? ¿qué fórmula puedo ocupar acá? hay dos caminos puedo ocupar la misma fórmula acá la fórmula acá que era ¿dónde está? la fórmula acá que era presión volumen específico igual a una constante que era proceso isoentrópico pero también puedo hacerlo en función a lo que es la temperatura ¿por qué no ocupo la fórmula acá? porque solamente a mí de un estado ideal lo que me importa saber solamente me importa a mí saber el valor de lo que es la temperatura no me importa el volumen específico por lo tanto en la parte acá donde está estado en la parte acá por eso ocupo acá la relación que es presión y lo que es temperatura ocupo acá la relación de P por la relación de temperatura que esta fórmula igual se encuentra en su formulario ocupo la fórmula acá de esta fórmula acá ¿qué es lo que encuentro? encuentro lo que es la temperatura 2 ideal presión 2 por temperatura 2 igual a presión 1 por temperatura 1 de acá ¿qué es lo que hago? esta presión acá como ya tengo pasa abajo con pasaría abajo a dividir sería presión 1 sobre presión 2 ahora ¿cómo elimina acá lo que es esta gama acá y la gama acá lo que hago es elevarlo todo a 1 sobre gama de esa forma acá gama desaparece gama igual desaparece ¿y qué me queda acá? me queda que la temperatura 2 ideal es igual a presión 1 sobre presión 2 elevado a 1 menos gama sobre gama porque esta gama acá desaparece la gama acá igual desaparece me queda la siguiente forma de acá lo que hago solamente es reemplazar la presión 1 ¿cuánto vale? presión 1 ¿cuánto vale? de 1 presión 2 ¿cuánto vale? vale lo que es 7 y lo que es gama ¿cuánto vale? gama vale lo que es tabla 1,4 entonces para verlo bien acá siempre sacamos acá lo que era el valor de qué valor de gama y gama vale lo que es 1,4 por lo tanto lo que hago acá es calcular en la calculadora y tengo acá el valor de la temperatura 2 ideal acá tengo temperatura 2 ideal perfecto ya encontré acá la temperatura 2 ideal la T2 reversible ¿cómo encuentro acá la temperatura original la temperatura real con qué fórmula? y acá voy a aplicar lo que es la fórmula del rendimiento si bien acá la fórmula del rendimiento aquí es igual cada dispositivo tiene diferentes rendimientos entonces voy acá lo que es el formulario voy a fijarme acá en la fórmula siempre que sea una turbina el rendimiento que es igual es igual a lo real sobre lo ideal siempre que sea un compresor que es igual a lo que es ideal sobre real y acá está lo que es el rendimiento en función a la entalpía y acá está el rendimiento en función a la entalpía dijimos que también puede estar esto en función a qué en función a lo que es la temperatura por lo tanto en la parte de acá ¿qué es lo que hago? en la parte de acá lo que hago es aplicar digo acá lo siguiente calculando la temperatura 2 real lo que es el rendimiento aquí es igual temperatura 2 ideal que la calculé acá abajo menos temperatura 1 temperatura 2 real menos temperatura 1 de la fórmula acá que tengo ya tengo acá el valor del rendimiento ya tengo la temperatura 2 ideal ya tengo la T1 ¿qué me falta encontrar? ¿o qué debo despejar acá? de acá lo que debo despejar es el valor de la temperatura 2 real por lo tanto esto acá que está dividiendo pasa acá a multiplicar y el rendimiento que está multiplicando pasa abajo a dividir y como está esto con signo negativo pasa al otro lado con signo positivo entonces lo que hice acá solamente fue despejar de acá solamente reemplazo así que diría acá temperatura 2 ideal ¿cuánto vale? vale 528,32 la T1 ¿cuánto vale? vale 303 lo que es el rendimiento la N de rendimiento ¿cuánto vale? esto acá el enunciado me dio ¿cuánto valía acá? el enunciado me dijo que el rendimiento vale 82% 0,82 por lo tanto en la parte de acá reemplazo lo que acá rendimiento 0,82 esto lo meto a la calculadora y calculo así lo que es la temperatura 2 real con esta temperatura 2 real ¿qué hago ahora? lo que hago con esta T2 real encuentro el estado real esto acá ¿para qué me servía? ¿se acuerdan que dijimos la yuvantía 6 que siempre que tenga un rendimiento yo debo hacer un estado ideal para encontrar el estado real por eso acá no calculé lo que era el volumen específico por nada más me fui de golpe a la fórmula P P por T para encontrar la temperatura acá de esta forma encontré acá lo que era la temperatura real porque si yo ocupaba la fórmula acá veamos acá si yo ocupaba esta fórmula acá y encontraba acá el volumen específico 2 ideal después ¿qué hacía? debía encontrar acá con esta fórmula acá la temperatura 2 ideal y recién calculaba la real para no hacer ese procedimiento de encontrar esto que no lo voy a ocupar que es ideal lo que hacía acá de golpe era encontrar el valor acá de lo que era reversible ideal para encontrar en la fórmula cuánto vale acá lo que es lo real esto acá es lo real la temperatura 2 verdadera y acá se podría decir que esto acá es la temperatura 2 ideal que no me sirve pero sí me sirve para encontrar el valor verdadero por lo tanto acá lo que hago es un estado 2 real en ese estado 2 real la presión sigue siendo la misma la presión descienda ¿qué cambia acá? como acá encontré la T2 real esta T2 de acá ¿cuánto vale? 577,78 esto lo reemplazo en la parte de acá y ahora lo que hago ahora es encontrar encuentro acá lo que es el volumen específico real con qué fórmula con la fórmula del gas ideal presión volumen específico guía a la cuarta igual a la R por la temperatura de la fórmula K despejo lo que es el volumen específico acá por lo tanto la presión guía a la cuarta pasan abajo a dividir la R ¿cuánto vale? 29,264 la T ¿cuánto vale? 577,78 que tengo acá la presión ¿cuánto vale? vale 7 lo tengo en la parte de acá lo calculo y tengo acá lo que es el volumen específico 2 lo que es real una vez que tengo acá lo que es el volumen específico que calculo voy a comenzar con lo siguiente voy a hacer lo que es ya tengo acá lo que es la temperatura de acá y tengo la presión de acá y aparte el volumen específico de la salida entonces voy a ir a lo que es este volumen de control del SAER de acá ¿qué es lo que sé? de acá yo sé ¿verdad? ¿dónde está? no acá de acá lo que yo sé es lo siguiente yo sé que en el SAER o acá ¿cómo se encuentra al comienzo? al comienzo se encuentra lo que es vacío al estar vacío ¿qué digo acá? por lo tanto como está vacío acá lo que yo digo en la parte de acá a ver digo que el estado inicial del SAER se encuentra vacío el volumen del tanque vale un metro cúbico y aparte yo sé que la temperatura que el tiempo que tarda en llenarse ¿cuánto va a ser? el tiempo es igual a lo que es una hora ¿no? por lo tanto en la parte de acá coloco de lo que es se llena el tanque en una hora así que recién pasa lo que es el estado final ¿qué tengo el estado final de SAER? presión final ¿a qué es igual? la presión final siempre es igual a la presión de entrada ¿no? presión final a la presión de entrada la P de entrada por lo tanto en la parte de acá ¿de cuánto es la presión de entrada? la presión de entrada vale 7 por acá la presión de salir final es igual a 7 por si acaso la salida de acá es igual esto es igual a la entrada del SAER ¿no? lo que vamos acá a la letra E de entrada y con eso lo que hago ahora es netamente encontrar fórmulas tengo presión tengo temperatura lo que hago acá es encontrar ¿cómo sé cuánto es acá la T final? el enunciado acá ya me decían si yo veo acá el enunciado me decían la temperatura final del recipiente es 60 grados en tiro porque acá temperatura final 60 y de esa forma tengo lo que es acá la T final así que acá lo que hago es con presión y temperatura encuentro lo que es acá el volumen específico final con la ecuación del gas ya tengo acá lo que es a ver tengo presión tengo lo que es temperatura de acá despejo lo que es el volumen específico acá de acá lo despejo y que me queda presión día de la cuarta paso en abajo activir reemplazo lo que es la R ¿cuánto vale? la R vale 29,264 que saqué de tabla la T ¿cuánto vale? la T vale lo que es 333 grados Kelvin la presión ¿cuánto vale? la presión de acá vale lo que es una presión de 7 entonces esto acá lo calculo lo meto a la calculadora y tengo acá lo que es el volumen específico final una vez tengo acá lo que es el volumen específico final ¿qué es lo que hago? como tengo acá el volumen del tanque y el volumen específico final encuentro de cuánto es la masa final de la fórmula acá esta masa final pasa acá a multiplicar y esto que está multiplicando pasa abajo a dividir ¿qué me queda acá? la masa final es igual al volumen del tanque sobre volumen específico final por lo tanto en la parte de acá lo que hago es reemplazar el volumen del tanque vale un metro cúbico volumen específico final ¿cuánto vale? 0,1392 de acá se va lo que son metro cúbico con metro cúbico ¿qué me queda? me queda lo que es kilogramos y tengo acá el valor de la masa final ahora ¿qué hago? ¿se acuerdan que dijimos que siempre que sea un SAE ¿qué debo encontrar? yo debo encontrar de cuánto es la masa que entra ¿cómo sé cuánto es la masa que entra? así que acá ocupo la fórmula lo que es la ecuación de continuidad la gran pregunta ¿qué fórmula voy a ocupar? si tengo acá dos fórmulas la de arriba o la de abajo siempre que sea entrada ocupo la de arriba de un llenado siempre que sea salida ocupo la de abajo que es un vaciado como tengo entrada ocupo la fórmula ¿de dónde? la fórmula de acá arriba esta fórmula acá por lo tanto en la fórmula acá ¿qué es lo que hago? en la fórmula de acá ¿dónde está? de acá ocupo la fórmula de arriba que es masa entrada menos la masa salida es igual a la masa final menos la masa inicial de esta fórmula acá como no tengo salida solo tengo entrada se simplifica lo que es acá la masa de salida ¿no? y bueno ¿cómo tengo al comienzo? yo sé que al comienzo se encuentra lo que es vacío al comienzo no hay nada de más por lo tanto igual se simplifica lo que es acá la masa inicial es igual a cero entonces ¿qué me queda acá? me queda que la masa de entrada que es igual la masa de entrada es igual a la masa final ¿y de cuánto es la masa final? la masa final es de 7,1839 por lo tanto la masa que entra ¿cuánto va a ser? 7,1839 kilogramos hasta ahí encontré la masa que entra pero el enunciado ¿qué me pide encontrar? el enunciado me pide encontrar acá lo que es calcularme la potencia del compresor no me pide calcular nada del SAE me pide potencia entonces ¿qué calcula ahora? aplico la primera ley ¿para qué? la primera ley para lo que es acá el compresor ¿y cómo trabaja el compresor acá? como acá entra y por acá sale ¿qué sería el compresor? sería lo que es un SAE entonces acá lo que hago es aplicar aplico la primera ley para el SAE y que me dice lo siguiente calor menos trabajo es igual a la masa energía variación de entalpía variación de energía cinética y energía potencial ¿no? de la fórmula acá ¿qué es lo que hago? el enunciado ¿qué me decía acá? el enunciado me decía acá que el compresor es adiabático ¿no? por lo tanto ¿qué digo acá? como el compresor es adiabático el calor acá es igual a cero ¿no? como el enunciado en una parte veamos acá o sea que el enunciado acá me decía del piso a la entrada mide lo que es cinco metros o me da una altura si el enunciado acá me daba lo que era una altura pongámosle una altura de cinco metros ya sea acá o me daba de acá acá la altura si me da altura entonces existe lo que es energía potencial pero como el enunciado no me dio en ninguna parte altura ¿qué es lo que simplifico acá? lo que hago acá es depreciar lo que es energía potencial ¿por qué? porque el enunciado no me está dando lo que es altura ¿cómo sé si hay energía cinética o no? para eso voy de vuelta al enunciado si el enunciado ¿sabes que el enunciado acá me da velocidad? si el enunciado me daba acá lo que es en este punto acá me da lo que era la velocidad de entrada me daba lo que era el área de entrada y me daba lo que era el área de salida o velocidad de salida entonces ahí existe lo que es energía cinética pero si no me da velocidad tampoco me da área tampoco me da diámetro por lo tanto acá no hay energía cinética siempre y cuando no me dé velocidad área ni diámetro entonces acá ¿qué es lo que hago? lo que hago acá es también voy a despreciar lo que es energía cinética al igual que el calor porque es adiabático entonces ¿qué me queda acá? me queda acá la fórmula negativa casi el negativo sigue acá y la masa la gran pregunta ¿esta masa cuál masa va a ser qué masa reemplazo así que voy a fijarme acá si yo me fijo el esquema acá ¿qué tengo? en la parte de acá lo que hemos acá se supone que acá dijimos lo siguiente por acá entra lo que es el aire entra una masa por acá de aire y lo que entra acá ¿dónde sale? sale por la parte de acá sale lo que es aire aire por acá sigue saliendo y de cuánto es acá la masa de entrada del aire la masa que entra de aire es lo que salió acá ¿de qué? lo que salió del cifre ¿no? y de cuánto es la masa de entrada la masa acá que entra me voy a fijar acá lo que yo calculé acá la masa que entra ¿cuánto valía? la masa que entra es igual a la masa final del tanque ¿no? y de cuánto es 7,1839 entonces la parte acá ¿qué más coloco acá? la masa acá va a ser la masa que va a entrar ¿por qué? porque la masa que entra al tanque es igual a la masa que pasa ¿por dónde? la masa que ingresó al tanque es igual a la masa que entró al compresor y lo que entró al compresor salió ¿de dónde? salió del compresor nada más así que eso por nada más la masa entrada ¿cuánto vale? vale 7, tanto ¿no? entonces lo que hago acá solamente es reemplazar y acá ¿a qué se igual acá lo que es variación de entalpía? variación de entalpía es igual al CP por la variación de temperatura ¿no? y acá ¿qué temperatura ocupa? acá ocupa lo que es la temperatura real nunca la ideal así que esto es una temperatura 2 real y en cuanto a la T2 la T2 real valida acá si podemos verificar en la parte de acá la temperatura 2 real valía lo que era 577,78 esta es la temperatura 2 real entonces reemplazo ahí en la fórmula reemplazo acá y bueno para eliminar lo que es acá el signo negativo ¿qué es lo que hago? para eliminar lo negativo multiplico por menos 1 y acá se vuelve lo que es positivo y el negativo pasa a la fórmula acá así que acá es negativo ahora la más entrada 7,1839 el CP de tablas 0,24 temperatura 2 real 577,78 temperatura 1 real 303 y lo meto a la calculadora y tengo acá lo que es el trabajo negativo la gran pregunta cuando yo entré a clase el hijo le preguntaba ¿cómo era el trabajo de un conversor? si yo acá me fijo lo que es el formulario o el resumen siempre que sea un compresor ¿cómo es el trabajo? siempre que sea un compresor el trabajo siempre siempre ¿qué va a ser? un trabajo negativo siempre que sea una turbina ¿cómo es el trabajo? el trabajo un trabajo positivo compresor negativo turbina positiva siempre que sea una bomba ¿cómo es el trabajo? el trabajo de la bomba es un trabajo negativo después todo lo demás dispositivo el trabajo es cero, acá el trabajo es cero, el trabajo es cero, solamente hay tres dispositivos que tienen trabajo, lo que es turbina, compresor y la bomba, todo lo demás dispositivo, el trabajo es igual a cero, entonces en la parte de acá, si seguimos acá, porque hemos, acá me salió lo que era el trabajo negativo porque era un compresor y está bien, si acá me salía positivo, estaba mal el problema, o estaba mal lo que he calculado, pero el enunciado que me pide, el enunciado no me pide el trabajo, el enunciado me pide acá lo que es, determina la potencia, me pide potencia, y a qué es igual la potencia, la potencia, lo que vemos acá, lo calcula la potencia, la potencia es igual al trabajo sobre unidad del tiempo, sobre el tiempo, y de cuánto acá es el tiempo que me dio el enunciado, el enunciado me dijo acá, que se llena el recipiente, ¿qué tiempo? Se llena lo que es una hora, ya me dio acá el tiempo, entonces, ¿qué calculo acá? Lo que hago acá era calcular lo que es la potencia, la potencia es igual al trabajo, que era acá menos 473,75 kilocal sobre hora, y acá el tiempo, ¿cuánto valía? El tiempo valía lo que es una hora, de esa forma encontré acá lo que era, encontré acá lo que era la potencia, acá encontré la potencia, ahora, si el enunciado no me dice en qué unidad quiere la potencia, lo dejo acá, pero si el enunciado me dice acá, calcular la potencia en kilowatts, ¿qué hacía? Multiplicaba esto, ¿por cuánto? Por un factor de conversión, y lo convertía a kilowatts, es depende del enunciado, entonces acá, esta es la respuesta final, el enunciado me pide eso, y encontré acá lo que era la potencia, así que, con esto hemos sacado lo que era este modelo acá, y bueno, ¿alguna pregunta sobre el modelo acá? Este fue el modelo de mesa que dio el semestre pasado, en mesa, y este fue el modelo que hicimos, que dio el segundo parcial del semestre 2020, como pueden ver, el INGE repite el modelo, si repiten, solamente le cambia lo que es, le aumenta o le quita, acá tenía rendimiento, acá no hay rendimiento, después lo mismo, mismo procedimiento, mismas fórmulas, nada más, así que, estas son las ayudantías, y con esto acá vamos a culminar todo lo que es la ayudantía del semestre, lo que es el diorama, lo vamos a hacer la ayudantía presencial, ya vamos a poner un día para hacerlo eso, y todo lo que ha sido el diorama, que no hemos graficado, lo vamos a graficar, pero hasta acá, ¿alguna duda que tengan? ¡Gracias! 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 Gracias.